¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos todos, estamos aquí en un nuevo episodio, soy Adrián Martínez y con mucho gusto de recibirte en estas pláticas recuperando un poco de la historia de los guerreros del Santos Laguna y qué mejor que con los protagonistas en la historia de estos años que va cumpliendo el equipo de Santos, estos 40 años, pues qué mejor que sean los propios protagonistas quienes te platiquen un poquito de esa historia. Yo para presentarte, aunque sé que no necesita nada de presentación, porque hoy vamos a hablar con uno más de los grandes guerreros de honor, te puedo decir que jugó para Santos por más de 12 años, donde defendió la camiseta, literalmente defendió la camiseta y la sudó como muy pocos. Él llega desde la segunda división en los en aquellos primera etapa de vida de Santos, el último año de Santos en la segunda división aparece Pedro Muñoz de la Torre Lagunero, y bueno, por supuesto uno de las grandes figuras históricas. Pedro, amigo, querido, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte y dándote la bienvenida. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Adrián? Bonito día, muchas gracias, estamos bien, gracias a Dios, aquí en la comarca lagunera, dándole algunos proyectos, algunos trabajos, y gracias por tus palabras, saludos a toda, a toda la gente de mi comarca y de todo, este, a nivel nacional, que también le siguen a Santos Laguna. Sí, por supuesto, gracias, Pedro, es un, es un placer de verdad poder platicar contigo. Hace unos días me encontré una fotografía que tengo por ahí contigo, fíjate, en alguna ocasión hicimos algunas entrevistas también, haciendo parte yo del, del club, y andábamos ahí con mi amiga, con mi amigo Chava Perales en 4G, y nos damos ahí una foto con aquel trofeo que tú conseguiste levantar en mil novecientos noventa y seis, aquel campeonato del que fuiste parte. Ahorita llegaremos a esos, a esos tiempos, Pedro, estaba recordando, estaba revisando, preparándome para esta entrevista, revisando las estadísticas, ese torneo fuiste indiscutible, todos, prácticamente todos los partidos, prácticamente casi todos los minutos de aquel torneo del noventa y seis, pero vámonos, vámonos por, por, por partes, ¿no? ¿Cómo ves, Pedro, si nos platicas tu primer encuentro con Santos? Me imagino que como chavo, como lagunero, con un equipo que volvía a la escena nacional en el fútbol profesional, aunque en una segunda edición, y tú como joven jugador, pues te ilusionaba, platícanos, ¿cómo, cómo, cómo llega Pedro Muñoz a Santos? Bueno, es una historia, sí, este, de sueño, como todos la vivimos como los jugadores que, que llegan a, 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 a formar sus sueños, a crearlos, y a llegar. Pues sí, yo tuve una visoría en la deportiva, la unidad deportiva acá de Torreón, donde fuimos como 500 jugadores, y de ahí nos quedamos como 25, 26 jugadores en un año para hacer las fuerzas básicas del Santos de segunda división. Después, el siguiente año, así te lo platico rapidito, dejaron como a cinco jugadores, este, no fui yo de los elegidos, yo tenía en ese momento 18 años, me dijeron que era muy chico, eligieron gente más grande, y bueno, retomé mis, este, terminé mis estudios, trabajé un año, y volví a pedir oportunidad, dándose una oportunidad en el mero Estadio Corona, en un Interescuadras, en donde, eh, Carlos Davanón Ortiz, y don Luis, este, Montañez, el de Lerdo, el profesor Montañez, me dieron la oportunidad, y ahí fue donde empezó mi, mi carrera. Para debutar, me tocó debutar con un gran equipo, que estábamos yendo de superlíderes, inclusive, casi empatados con la Patzingán, Michoacán, nos tocó jugar de visita ahí, empatamos a dos, me fue muy bien, con el nervio de, de jugar al lado de, de grandes jugadores, ya en ese momento. Hugo León, si tú lo recordarás. Claro, por supuesto. Orlando Segura, Vitela, por ahí, los hermanos González, y, y, y otros más que eran referentes en ese momento del, del equipo Santos, que a lo mejor no, 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 no gente, no mucha gente se acuerda, no, no estuvo en esa etapa, pero también tuvimos grandes jugadores en segunda división. Hugo León fue como parecido a un Pony Ruiz, por supuesto, por supuesto. Con las mismas características, me refiero, no con tanta, este, fama como mi, gran amigo, el chaparrito Pony Ruiz. Pero para aquellos años, para aquellos, para los aficionados de aquellos años, Pedro, y tengo que eh, serte muy honesto, y, 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 y tú, tú conoces bien a uno de los, de estos aficionados históricos de Santos, que además es mi primo, Enrique Macías, me apoyé en él para que me dijera, a ver, cabrón, recuérdame momentos así de aquellos años en donde yo todavía ni siquiera vivía, pues, en Torreón, y no seguía, no tenía la oportunidad de seguir tan de cerca al equipo, y por supuesto, Hugo León es quizá el gran ídolo de aquellos años, por supuesto, también tendríamos que hablar de, de jugadores muy consentidos, ¿no? Eh, yo me encontré, tú ahorita estás diciendo que te toca debutar en un juego de visita, ¿cierto? Sí. En esta segunda visión. Me encontré en mis, en mis anotaciones, en aquella base de datos histórico, estadística, que, que me tocó organizar hace más de 20 años justamente, para el 20 aniversario, me metí un clavado como de seis meses a la eneroteca, y yo me encuentro que el primer partido en, de local, que juegas, eh, es el 28 de octubre, un juego que se gana 4 a 0, a ver si, si estoy en lo correcto, que juegas como titular, eh, contra el, Suo se llamaba el equipo, si no me equivoco. No, 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 este, de hecho, pues sí, se, se dieron grandes encuentros contra el equipo de Suo, pero fue con Santos Sims, de Suo no recuerdo que estuviera todavía en la serie segunda A, me toca jugar contra un equipo muy lejos de aquí, cerca de Cancún, Chetumal, Quintana Roo, donde creo que un marcador fue, fue agultado, fue Chetumal contra Chetumal de local, y este, y bueno, de ahí empezó, de ahí empezó mi carrera. Ese es tu juego como lo, tu, tu juego, tu primer juego como local, digamos, en Torreón. Así es. Yo, yo aquí encuentro Federico Sánchez en la portería. Sí. Sí, Orlando Segura, Víctor García, Rogelio Rodríguez, el mono, el muñeco. Sí, el muñeco Armendariz. El guerrero mayor, por supuesto. Así es. Humberto Padrón, estaba Agustín Leucona. Sí, el pollo. Obviamente, tu compadre, Lupe Rubio. Lupe Rubio, de delantero. Hugo León, de quien hablábamos, y otro, y lo dejé al final por, como, como por trampita, otro que también ya empezaba a ser un, un, un idolazo, un consentido, un consentido, un claro, claro, como olvidé al choque, al igual que Lupillo Romo. Claro. Y de la ciudad de Gómez Palacio. Dos, dos consentidillos, ¿verdad? Desde, ellos que venían desde el Santos Ims, en el ochenta y tres, pues, o sea, todavía a ti te toca compartir cancha, compartir equipo, con varios de los fundadores, con con varios, incluso la cotorra todavía estaba por ahí, si no me equivoco, el mismo Fer de la, Fer de la Rosa, pues, sí, como decías, Lupillo, el choque, algunos de los, los González, pues, o sea, te toca compartir con varios de aquellos fundadores del Santos Ims, ¿cierto? Sí, sí, me tocó esa temporada, una anterior por ahí que no me tocó debutar, estaba en fuerzas básicas, pero sí me toca con esos grandes jugadores también, donde inició esta gran historia de Santos Laguna, y olvídate, historia mucho, anécdotas también, desde aquel entonces, anécdotas en donde, donde pues era, era un gusto para nosotros jugar fútbol, aunque, este, por supuesto que había paga, no mucha, pero había paga, pero olvídate, con el gusto y las ganas, uno hasta sin cobrar, yo creo podría jugar. A ver, ahorita nos platicaste, Pedro, que ese año tú intentaste, y hablas de fuerzas básicas, ¿ahí nacen las fuerzas básicas de Santos? En ese momento, en ese reclutamiento del que nos platicas, esos son los primeros albores, digamos que de las fuerzas básicas de de Santos. Sí, sí, por ahí estaba Ruiz Vaquera, estaba encargado, no encargado, era uno de los que participaba en la formación, me acuerdo que estábamos al lado donde estaba, donde existía el, donde antes hubo un estadio de béisbol, el de estructura. Claro. En Laguna, allá afuera del Montezuma, en aquel entonces, también estaba gente de Lerdo, que apoyaba como Carús, el Huicho, le decíamos así, gente muy muy humilde, muy sencilla, de corazón, en donde nos trataba de transmitir y nos daba sus momentos de, de tiempo para, para enseñarnos, ¿verdad? Este, en el entendido que, pues, también participaba por ahí la Banana Ortiz, que era, que era un, este, pues, un emblema mío ahí en la institución y, y, este, trabajaba tanto en fuerzas básicas como en el primer equipo. Oye, más, más adelante tengo justamente un apartado de que me gustaría que recuperáramos historias, anécdotas con tus directores técnicos, pero ya que estás mencionando a, al querido Carlos Ortiz, a la Banana, platícanos, platícanos cómo era ese, ese Carlos Ortiz que mantuvo en todos sus diferentes momentos como director técnico de Santos de Primera División, mantuvo invicta el Estadio Corona. Él nunca perdió como director técnico en el Estadio Corona. ¿Cómo era trabajar con él? Digo, yo lo conozco, tú lo conoces después también, pues, por el trabajo y juntos ahí en, en, en la institución, pero, ¿cómo era ahí como director técnico? Platícanos. Ah, es un, un entrenador muy serio, él jugó para, si no me equivoco, para la ola verde de la Unión Laguna, este donde transmitía sus cuestiones, me acuerdo que todo lo que vivió más, más que nada, recuerdo que estaba muy apoyado por, eh, la güera Mendoza, así le decían, un entrenador que después fue rival de Santos en, con Cobras de Ciudad Juárez, que logró ascender a Cobras de Ciudad Juárez, eran las dos personas que, que nos llevaban de la mano, eh, tanto a Lupe como, como a mí, pues, nos daban, nos daban, este, eh, grandes comentarios de, de vivencias, así como de entrenamiento, por decir, nosotros en ese entonces entrenábamos siempre en la tarde, no entrenábamos en la mañana, eran entrenamientos en, en la tarde, eran entrenamientos donde, de hecho, yo no podía ir 15 días porque trabajaba, yo ya tenía familia, ya estaba casado, eh, y tenía que trabajar 15 días y 15 días no, es decir, cambiaba de turno, nunca dejé de trabajar, pero sí 15 días entrenaba y 15 días no entrenaba. ¿En dónde trabajabas, Pedro? Trabajaba en Itza, una que estaba por la Matamoros, una de bombas de agua y, y, y compresores de, de aire, y terminé mi carrera, terminé mi carrera de técnico en máquinas, herramientas, tornero, y por ahí trabajaba en la cuestión de, 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 este, de control de calidad. Oye, ¿y qué te decía? ¿No te daban chance, pues, de escaparte a, 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 este? No, no, no podía, la verdad que trabajaba de seis, de seis de la mañana a tres de la tarde, y yo trabajaba en el segundo turno, 15 días también, que era de tres a once, por lo cual, pues, en la mañana sí trabajaba, podía ir a entrenar. Y me daban chance, llegó un momento en donde íbamos a iniciar liguilla, inclusive, este, pues, me dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar también en las mañanas, algunas dobles sesiones. Y de ahí me dijeron, bueno, o eliges allá tu trabajo, que yo ganaba fácil como tres veces más que en el juego, o sigues aquí tu carrera. Por lo cual, yo me decidí por mi carrera, y por ahí a, a regañadientes, de repente, de algunos familiares, y intenté, le, le, le hice el esfuerzo, le hice el intento, dije, mientras a mí no me digan que no, yo voy a seguir. Afortunadamente, se dieron los tiempos, se dieron las oportunidades, y bueno, se dio una carrera que jamás pensé que, que iba, que iba a lograr, ni que fuera, en algún momento, referente de un equipo, eh, a nivel nacional, como lo es Sanfibaguna. Finalmente le apostaste al caballo ganador, es decir, apostaste, apostaste por ti mismo, apostaste por ti, Pedro. Sí, 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 no, olvídate, y dentro de todo, pues, hay, hay muchas, este, muchas vivencias en donde, situaciones de, de no entrenar, situaciones de, de trabajo, cuando también, no logró entrar al plantel, porque este, decidí, no firmar por una cantidad, y termina corriéndome lo del, del equipo, y de ahí se van dando muchas cosas que, que después, este, se enganchan con un bonito momento de regreso en Santos, para, inclusive en ese mismo año de regreso, tratar de, no tratar, ser titular, y ya no soltarla por varios años, como sabe. A ver, ya, ya mezclamos, ya mezclamos fechas. Hace ratito me estabas hablando, ahorita estabas diciendo liguilla, estamos hablando de la liguilla por el ascenso de segunda división, ¿cierto? Así es. Claro, y entonces ahí era cuando todavía trabajabas, y tú apostaste por ti para quedarte con el equipo, decías que ganabas tres veces más en tu trabajo de lo que ganabas acá, ¿qué pasó? ¿Cuándo, cuánto tiempo pasó para que, porque me imagino que con familia, pues el hijo es su madre, la, 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 que esos sentimientos, tú sabes que como cabeza de familia tienes siempre esa preocupación de llevar el sustento a la casa. Sí, claro. ¿Cómo, cómo estaban esos momentos, Pedro? ¿Qué carajos pasaba por tu cabeza, cabrón? ¿Cómo te, te dabas fuerza y apostabas justamente, pues, para poder decir, aquí la tengo que romper, cabrón? Mira, pues, era un sueño desde niño, mi papá me, nos los inculcó al llevarnos a los estadios, al llevarnos a la deportiva, al jugar cada fin de semana ahí en las, en las categorías de, pues, me imagino yo lo que recuerdo de siete años, ocho, nueve, diez, en canchas chicas, pasar a la cancha grande de esas de tierra, y, pues, siempre nos inculcó el fútbol, y por lo mismo, pues, yo creo que el mismo sueño se nos fue, se nos fue imaginando, jamás pensé que, que en su momento, bueno, tendríamos el Laguna, el Torreón, yo también era un chavo, un chavito, a lo mejor unos diez, doce años, a lo mucho, pero después regresar el, el fútbol profesional a la Laguna, hubo otros equipos también, estaba el mismo Laguna, en segunda B, estaba el Panteras también, en segunda B, creo. El pedir oportunidad y el quedarme con, con, con Santos, pues, fue para mí un gran, un gran logro, eh, ya después de que, eh, no me quedo en la visoría, pues, sí, trabajo un año, y pido oportunidad, como ya lo dije, regreso, y de ahí, me encarrilo hacia el fútbol, después de ahí, como te digo, que, que nos, eh, ya me dijeron, decides allá o acá, la verdad, afortunadamente, lo que me ayudó mucho es que mis padres siempre me apoyaron, siempre me apoyaron, inclusive, económicamente, yo vivía en las casas, en la casa de mis papás, y, pues, yo creo que también para él era un, un sueño, el que uno de sus hijos, que teníamos, tengo hermanos que fueron muy capaces, de hecho, de ver más capaces que yo, y que me tocara llegar a mí, ¿no? Sí tuve la fortuna de que el Santos fuera iniciando a una etapa mía, en donde yo también iniciaba, me empezaba a formar, eh, como joven, como jugador, mi aspecto físico fue creciendo a la par también de, de la situación de Santos en segunda y luego en primera, en donde siempre fuimos de la mano, y, y, y afortunadamente me tocó tener la oportunidad, ya en su momento me puse a jugar, y, este, otra vez tuve problemitas ahí en, en lo económico, pedió oportunidad al ingeniero Necochea, de que me diera trabajo ahí en su empresa de laminados, en Gómez Palacio, también la empresa de Don Luis, que en paz descanse, grandes personas, y me recuerdo que iba ahí en bicicleta y me regresaba a la casa en bicicleta, a veces me iba en el estadio en bicicleta, la tenía que dejar la bicicleta en zona norte, para que no se dieran cuenta que, pues, llegaba en bicicleta, ¿verdad? No por, porque, sino que me iban a llamar la atención, que no podía yo andar en bicicleta, ni, y de ahí, pues, a entrenar, fueron algunas veces en donde ese sueño se fue logrando, y, y, y después, este, pero qué bueno, ¿no? Yo creo que todo tiene su, y cada jugador tiene su historia, algunas más, de más, todavía de más, este, de más ganas, de más carencia para tratar de llegar, afortunadamente, como te digo, mis padres siempre me apoyaron, y de ahí, pues, se fue formando el sueño, después ya lo demás vino solo, en lo económico, el ser jugador titular, y tratar de, de mantenerme siempre ahí, a pesar de las gentes o jugadores que traían siempre y cada año. Oye, al brincar a primera división, ¿sí se mejora tu aspecto económico también? O sea, ¿hay un cambio, de alguna manera, compensa ya esta parte? Sí, sí, para todos, yo creo que sí, más sin embargo, fue cuando tuve el problema ahí económico, en donde, eh, me toca debutar la, me toca debutar a mí, en la primera temporada, en primera división, jugué como cinco partidos, y en la segunda, que fue la 90-91. 90-91. Después ahí, este, pues sí, pedí más, porque, pues, muchos no estaban firmando el contrato. Un panduro, un, un choque galindo, un padrón, este, por ahí había algunos más, en donde dije, bueno, pues yo tampoco lo firmo, porque quiero mejorar. Habían traído jugadores de segunda división, en donde uno ya había debutado en primera, y a ellos prácticamente le estaban ofreciendo tres veces más, así como una prima que se llamaba, una prima de, de económica, en donde era una aportación fuerte para el inicio de, de campaña, que se manejaba así siempre. Y bueno, a mí se me ocurrió firmar, y al día siguiente me, me paro ahí en entrenamiento, y a todos los demás los tenían separados entrenando aparte, y a mí fue lo único que, el ingeniero que me corrió, me dijo, tú ya firmaste el, 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 finiquito, ya no perteneces al equipo, ya, ya no vengas. Yo no le dije nada, agarré mis zapatos, me los amarré, me los colgué como barrio, que era uno, y me fui caminando, saliendo de la cancha de entrenamiento, lógico, obvio, este, con lágrimas en los ojos, te tengo que decir. Por supuesto. Y esa fue una historia que después se revierte, después me tocó ir a la filial de, de tecos, que fue, era Tecomán, nosotros vivíamos en, 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 en Guadalajara, en Zapopá, pero, y entrenábamos ahí, y cada quince días íbamos y jugábamos en la ciudad de, de Tecomán, Colima. ¿Cómo te fue, cómo te fue, cómo te fue esa, ese? Bien, la verdad que, la verdad que me fue en económicamente, yo creo que fue igual, porque tuve que pagar renta, en algún momento, pero en los partidos jugué los treinta y ocho partidos, que eran jornadas largas, después de ahí, el, el encargado de Tecos me quería debutar, me quería dejar, donde Necochea dijo que no, que yo regresaba a Santos, y bueno. O sea que tú estuviste, estuviste con un ojo al gato y otro al garabato, viendo cómo Santos salvaba la categoría, porque fue la temporada, fue la temporada aquella, que, que, que se salvan en un empate contra este. Morelia. Contra Morelia, que no hubo, el tiro más, más cercano a portería, creo que pasó por el banderín de esquina, una cosa por el estilo, bien negociado, pues, todo el entendimiento, y, y descendió a ir a puerto, ¿no? Esa temporada, tú no estás, regresas entonces para los, la noventa y uno, noventa y dos. Sí, yo regreso terminando, no calificamos allá, y todavía no tenía yo el regreso a Santos, todavía había que, que, que ellos terminaban temporada, que vinieran a armar la, la temporada, el grupo donde, con quién iban a contar, yo todavía no sabía que iba a ser otra vez aceptado por Santos, a mí nadie me había dicho nada. Y sí, dices bien, yo estuve viendo ese partido con mi padre, en paz descanse, en donde yo veo un remate de los de Morelia, en donde tiene clara la portería, y la manda a la tribuna de cabeza, y yo me levanto y le digo, no, 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 ya estamos salvados, papá, le digo, ya estamos salvados, no viste lo que acaba de ser el jugador. Le digo, la mandó, esto ya se pusieron de acuerdo. Este, obvio, pues, creo que hubo un acuerdo ahí, pero como de que no nos hagamos daño, ya va terminando el partido, ya va medio tiempo, nada concreto que yo supiera, ¿no? A lo mejor no, no, no se tenía, no se tenía ni qué platicar, era, era tan lógico, porque Morelia con un punto que daba el empate, avanzaba la liguilla y Santos con un punto, se salvaba. Ahí se cambia la regla en aquellos años que había descenso, que ahorita no lo hay, en que ya los juegos definitorios se jugaran siempre a la misma hora, a partir de aquel momento, pues, porque, pues sí, fue un tanto injusto para Irapuato que había jugado el día anterior, ¿no? Y contra Toluca, y perdió 2-0. Sí, exacto, entonces, pues ya ellos estaban sentenciados, ellos ya no podían hacer nada, dependían literalmente este resultado, que era obvio, que, pues, acá iban a acordar ese empate, pues, ¿no? Digo, que años estar jugando con la calculadora, cada partido, cada situación, ahí hay historias que me gustaría que nos platicaras, como de aquellos técnicos justamente que que tuviste, aquellos técnicos que formaron, Pedro, si me permites, los técnicos que formaron el carácter de la institución. Así lo aprecio yo, pero me encantaría que tú nos recuerdes algo de esos entrenadores que vinieron y que fueron parte de esos primeros años complicados en la primera división para Santos. Sí, no, obvio, por supuesto, es lo que estaba Carlos La Habana Nortiz, si no de un gran, de una gran motivación, sí, de transmitir esa humildad, las ganas de sacar adelante un partido, todos correr, el meter, el de la laguna también, pero quien fue muy importante para mí también, entre otros, pero si me dices de esa, en esa etapa de, de, de inicio, tanto para mí como para Santos en primera división, fue el profesor Rubén Maturano, de un gran formador, el especialista en educación física, por supuesto, pero también de una gran, este, de una gran sapiencia o de de, de, de grandes cosas que él también, este, aprendió al lado de, del, del profesor Nacho, ¿no? Sí. De Don Nacho Trelles. Y pues olvídate de aquí, vino y revolucionó el equipo, revolucionó el hecho de, de nosotros tener un equipo de estar para, peleando el descenso, estábamos peleando los primeros lugares en las primeras fechas, y, y fue importantísimo para, para mi carrera, porque me dio una seguridad, él, en aquel entonces se jugaba un libero y un stopper, no se jugaba así a la par, como ahora, ahora lo es, siempre uno sobrado, me refiero a la, pues, a la postura, a la, a la, a la, a la formación de centrales, a la posición de centrales, y de ahí, bueno, recuerdo que cuando llegué de, él me, él, me debutó la banana, pero con él fue el que, con el que me agarré de, de una titularidad después de venir de, de Guadalajara, en donde no me toca jugar el primer partido, me toca jugar el segundo y los siguientes 36, jugué 37 partidos de 38, el único que jugué fue el primero, y bueno, de ahí ya se vienen otros entrenadores en donde se cumplen con un campeonato más adelante, tuvimos de todos, inclusive recuerdo al señor Pedro de Lacha, un profesor argentino con una, con una gran, este, un gran apoyo también de gente sencilla, raro siendo argentino, la verdad que me sorprendió la manera como, como él trataba de, de, de mostrarse, de enseñarnos con algo muy simple, sencillos, tuvimos también la situación de Patricio Hernández, por ahí tuvimos, pues entrenadores que no fueron muy, muy sobresalientes, tal vez en, en cuestión de, de enseñanza, pero tuvieron grandes planteles que les ayudó para, para llegar inclusive a una final. Claro. Y bueno, no se diga el profesor Alfredo Tena, con ese carácter que, justo y en mi momento, cuando caí el campeonato, también fue, yo creo que mi tope, en el nivel futbolístico, en mis 29, 30 años de, de ser a la par y con sus ejemplos de, de llevar lo que, éramos muy afines, tanto, yo me sentía como jugaba él, como también él, él percibía que era de mi manera como él jugó. Claro. Y de ahí, bueno, pues hubo mucho apoyo. Oye, ahorita, ahorita nos vamos a, 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 aquella temporada del 96 y de ese campeonato y, y de la dirección de, de, de Alfredo Tena. Quisiera regresarme porque tú mismo lo mencionaste y porque sé que es un, un tipo que, que dejó un, un legado muy importante a la Laguna, que quiere muchísimo a la Laguna, el profe Rubén Maturano. Recuérdanos alguna anécdota con él, platícanos, danos algún, a ver si recuerdas, algunos de esos mensajes fuertes, poderosos, en el vestidor. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas? Danos, por ejemplo, algún contexto, algún, alguna anécdota que hayan vivido ahí con él. Fíjate que él siempre para los partidos platicaba, hablaba con, con todos, iba uno a uno y lo hablaba en grupo. Yo, yo ahora realizo ejercicios de motivación que él, que él hacía, que él hacía, eran simples y sencillos, pero que iban exactamente al comienzo del partido. Yo lo realizo con, con mis grupos en determinados momentos, en determinados partidos, depende como estés, depende contra quién vas, este, empezaba él a gritar, hablaba con el, con, con todos y decía que tendríamos que buscar el, ser el número uno, y teníamos que ser el número uno, y empezaba a gritar juntos ahí en rueda, y empezaba a gritar uno, uno, pero con unas ganas, y viéndonos a los ojos, y ahora yo lo hago, pero lo revoluciono, ¿no? Porque los empiezo a jalar de las camisas, todos empezamos a gritar, todos empezamos a gritar, uno, 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 te imaginas ahí, los chavos gritando, y terminamos con una porra, y pues todos salen bien motivados, ¿no? Este, esa es una de las cuestiones como me recuerdo de apoyo, también recuerdo que me formó mi carácter, porque especialmente en un partido contra Chivas, que eran, olvídate aquí, así como América, Chivas llenaba los estadios, todo el mundo estaba esperando América o Chivas acá en la comarca lagunera. Me tocó jugar, y me tocó una jugada en donde yo despejo en el área de cabeza, y me choca Jaime Ordiales, ya después de que despejé, caemos los dos, y cuando yo me levanto, lo piso, le piso la pierna, y en eso el árbitro voltea, no recuerdo quién era el árbitro, ya iba de salida, ya era un árbitro maduro, y pita penal, nosotros íbamos ganando uno cero, pitó penal, y no supo a quién expulsar, porque, pues, no recordó, y digo, nos empataron uno cero, es, en ese partido se peleaba una copa ahí simbólica, que se hace a veces a nivel nacional, no sé si eran fiestas patrias, o algo, no recuerdo, total que había que decidirlo por penales, y en la banca, él me empieza a preguntar, y me dice, Pedro, ¿hiciste faula? Y le digo, sí, profe, ¿qué hiciste? Lo pisé, y me echó un rollo, yo, en vez de regañarme, dijo, que me empezó a decir, me empezó a decir, que te sirva de experiencia, que con eso no vas a lograr nada, hay que jugar leal, hay que jugar, este, fuerte al balón, pero nunca con esas ganas, no, es que me chocó, pero sí, no hay, no hay disculpa, y de ahí, yo, yo fui otro, o sea, empecé a cambiar mi forma, empecé a ir fuerte al balón siempre, yo sí iba, te digo antes, con dolo, pues, como me pegaban, yo pegaba y daba, después fui, fui este, pues, fui, fui este, aprendiendo, aprendiendo de esas y muchas otras más, donde el profe me dio la confianza, sí, dime. Aprendiendo a pegar, cabrón, porque. Exacto, a barrerse, a pegar. No dejaste, no dejaste de hacerlo, cabrón, aprendiste a hacerlo. Sí, 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 sí. Desde tu posición, un jugador que ya venías haciendo historia, pues, y ya traías años consecutivos jugando para el equipo, y ahora empezabas a ser un referente también para la afición, de repente, la directiva empieza a abrir la chequera y hacerse de refuerzos. Rompió el mercado, se trajo a Daniel Guzmán, en aquel entonces imponiendo un nuevo récord, prácticamente, como se decía en aquellos años, se lo ganaron a billetazos a las chivas, ¿te acuerdas? Daniel Guzmán llega como una transacción histórica en cantidad, pues, en fútbol mexicano. Llegan también otros dos goleadores, Rubén Martínez y Richard Zambranos, ambos como goleadores, ambos con grandes trayectorias. Se suma un histórico de la selección chilena, Defensa Central, Lizardo Garrido, y tú como Defensa Central, acá, platícame, ¿cómo se veía el armado de ese equipo? ¿Cómo se pasaban esos días, en aquellos momentos? Fíjate que yo estaba, estábamos de vacaciones, y yo por ahí, andando en la calle, ahí, comprando unos hamburgueses, ahí, con mi gran amigo Joel Hidalgo, que en la colonia Jacarandas, que también jugó en Santos. Saludos para él. Estamos viendo la tele, y estamos viendo el partido, estaban dando los goles de Chile contra Brasil, anotando dos goles Richard Zambrano, y estaban ellos diciendo, ahí, a nivel nacional, que estaba ya la contratación de Richard Zambrano, y yo, la verdad, no lo podía creer, dije, ese jugador que venga para acá. Y tú súmale a Rubén Martínez, jugadorazo que no, lamentablemente, no se le dieron las cosas. Rubén Martínez es un tipo Luis García, igual, jugaban igual, más o menos. Claro, la, la, este, el liderazgo de, de, de Garrido, buen, buenos equipos, buenos jugadores, y el último, que fue en contratación, porque el fútbol mexicano abrió una quinta plaza, que fue el ruso Domaitis, y lo trajeron los, el mismo Rubén, lo, fue el que lo, le dijo, profe, traigas a ese, traigaselo, no, va a ver, se lo trajo, y fue la gran contratación. Súmale que dejaron a Ramón Ramírez. Claro. Este, por supuesto, el, el travieso Guzmán. Llega Diego Silva. Y Diego Silva también, y dejaron al Turco Apú también. Sí, claro. No, cuando llegó el Turco, y teníamos a Ramón y Juanito Flores, pues, todos los demás éramos hormiguitas, pica piedra, les digo yo, entregarle el balón a ellos, todos a romper juego ofensivo, y entregárselos a ellos, para ver qué lográbamos hacer. No, olvídate, ya después se vino, se vino esa gran temporada, que no tuvimos una primer vuelta como se esperaba, y la segunda fuimos el mejor equipo en, en la segunda vuelta, lamentablemente no nos alcanzó, más para, sólo para llegar a, a estar a, en segundo lugar, atrás de, del equipo de tecos, que también hizo unas grandes contrataciones. Claro, trae un equipazo, los tecos también, ¿no? Sí. Ahora, hubo, me imagino, momentos de esa temporada, durante, sí, durante el trayecto de la temporada, en que tú veías que el equipo por fin iba a llegar a su primer liguilla. Sí, claro, mira, que nosotros, pues, fueron muchos años de sufrir, años de estar batallando, años de estar, pues, cada temporada prácticamente, buscando no descender, quedarnos por ahí en la orilla, y, y después, que se diera esa temporada de, 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 de grandes contrataciones, y luego el cierre de la segunda vuelta, pues, era, era un sueño para todos, llenar ese estadio con puras banderas, en, en, recuerdo la final contra tecos, de no poder pasar el camión, porque estaba obstruyendo, entrar por el lado de Sol, y toda la gente levantándose, y, y aplaudiéndonos en el camino, por atrás de la portería, en lo que estaba un partido, eh, de reservas, que en ese entonces había una liga y se jugaban los, los, las fuerzas básicas, pues, fue enorme, olvídate de la liguilla, te debo decir que no me tocó jugar ni un minuto de liguilla, me tocó jugar 18 partidos en la temporada, en donde de los 18, pues, yo no estuve 18, estuve en la banca, en algún momento estuve suspendido, o jugaba a Chuy Gómez, o jugaba yo, le tocó a Chuy jugar la liguilla, a mí me tocó, lamentablemente, no sé por qué, hasta ahorita, el que me han mandado siempre a la tribuna, llevaban 19 jugadores, y, y me mandaban a la tribuna, me mandaron a la tribuna, no, 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 no logré jugar un minuto, ahí no hubo oportunidad, este, pero bueno, afortunadamente, este, siguieron los siguientes temporadas, en donde también fuimos partícipes de liguilla, y después en unos años más, llegar a otra final y ganarla. Oye, ahí, perfecto, pues, Toño Alcántara, Chuy Gómez, eran los, los dos jugadores, digamos, los dos defensas centrales, que tomaron, digamos, la titularidad, ¿no? Con, con aquel, cuando sale Lizardo Garrido, porque Lizardo nada más, tampoco pudo acomodarse realmente bien al fútbol mexicano, está solamente seis meses, llega Wagner de Sousa, como, pues, sí, como su reemplazo, como jugador extranjero, pero él jugaba, pues, por, por el lado izquierdo, pues, ¿no? Como, como lateral izquierdo, pero aquella, aquellos momentos, digamos, de, de, de conformación del equipo, ¿quiénes fueron los líderes, Pedro? ¿Quiénes tomaron el liderazgo, tanto dentro de la cancha, como en el vestidor? Porque me queda claro que con la llegada de tantos jugadores, eran algunos, los que ya estaban, entre ellos, por supuesto, que tú, los que de alguna forma hicieron entender a los nuevos lo que significaba portar la camisa que hoy trae expuesta, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Uno de ellos era, y más referente fue Daniel Guzmán, un líder positivo, en donde tenía mucha comunicación con el profesor Pedro García, pero por supuesto estaba el mismo Rubén Martínez, estaba Lizardo Garrido, que, que sí, lamentablemente tuvo que dejar el equipo, créeme lo que grandes personas, grandes jugadores, no teníamos un, un vestidor roto, ¿no? El mismo Richard Zambrano era un liderazgo en la cancha, no se diga Miguel España, Miguelito España, en donde un Benjamín Galindo, un Benjamín Galindo que, 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 con su trayectoria que ya tenía y aparte la madurez, la forma de hablar tan tranquila, yo creo que fueron varios los líderes que estuvieron ahí, pero uno que tenía mucha comunicación con el profesor era Daniel Guzmán. Y, 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 Daniel, de alguna manera, era un enlace con ustedes como jugadores? Sí, por supuesto, para todo, muy divertido el travieso. Muy divertido el travieso, ¿qué dirá el travieso de ti, cabrón? Te voy a decir que, ¿qué dijo? Porque Estel después fue para Chivas, si recuerdas. Sí, 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 ¿cómo no? Y nos eliminaron por ahí, nos eliminaron a nosotros, no recuerdo si fue en la semifinal, que los teníamos en la lona un 3-1 y luego en el Jalisco nos ganaron 2-0. Hubo una cuestión, llegó acá ya de entrenador y me dijo, por tu culpa, por tu pinche perro, por tu culpa, no jugué la final, cabrón. Porque resulta que se tiró ahí en cerca, ahí en el estadio, pues, cerca de la banca, y yo llegué y le dije, levántate, pero le di un pellizco acá, en donde el mapa me patea, se revuelca y me patea, y llega el árbitro y lo expulsa. Y pues olvídate, no, no jugó la final. Ahorita, muchos de, de, muchas personas te podrán ver aquí, este, muy serio, pero realmente, Pedro Muñoz, en un vestidor, en un campo de fútbol, nunca fuiste serio, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Al menos, hay muchas historias, hay muchas historias en torno a tuyas, cabrón. Fíjate que en mis inicios sí era muy callado, muy serio. Así éramos en casa, así éramos con mis padres, y a raíz de, bueno, yo quedarme ahí, cada año venían jugadores, iban unos, llegaban otros, y pues tuve que defenderme, cabrón, porque imagínate, llegan, y ahora se llama bullying, te echan carrilla, este, se te quieren montar, se te quieren subir. Hubo uno que me dijo, oye, es que yo he traído el cuatro siempre, donde estaba, y ¿por qué no me lo das, güey? Sí, estás loco, estás pendejo, cabrón. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Dime. No lo voy a decir, pero, tu buen Atlas. Oye, oye, Pedro, hace unos días platicando, haciendo una platicadita así como esta contigo con el ruso Adomaitis, platicaba justo eso, que él llega como el quinto extranjero, porque se cambia el reglamento y llega de última, pues, para esa temporada, el 93, 94, pero dice, no, yo le preguntaba, ¿quiénes te imponían? ¿Quiénes fueron los que de alguna manera te hicieron entender lo que significaba ser guerrero, pues, ¿no? Y él se te menciona a ti, dice, ves que tú imagínate, llegabas a Pedro, nomás le pintabas un par de líneas aquí, le dabas las flechas y el arco, y te daba un miedo tremendo. Sí tenía mucho que ver, Pedro Muñoz, tu personalidad, tu carácter, tu cara, cabrón, impone, pareces un jugador así, evidentemente, no sé si era plan con maña tuyo para los rivales, pero también quiero pensar que para varios de tus compañeros, cuando no te conocían, decían, este cabrón me va a matar, cabrón. No, fíjate que en la cancha, en los interescuadras, en los entrenamientos, eran de mucha entrega, hacíamos un torito, el que se meten dos, y se arma un círculo, ahora sí es muy grande, pues se meten hasta tres, y si logras hacer 20 pasos seguidos sin que el torito, los que están adentro la toquen, pues se le daba de castigo, le das de patada, le jala los pelos, el muñeco me jalaba los pelos de allá atrás, el cabrón, el muñeco de Mendariz. Entonces, te lo digo bien, y eso fue de menos a más, o sea, querías que pasara el que te había pegado fuerte para desquitarte. Inclusive llegábamos con las nalgas moradas. Con los moretones. Sí, con los moretones. Y bueno, no se diga, los interescuadras eran muy, muy, este, lo más real, lo más real, a un juego de partida. Me decía esa misma ocasión el ruso, que en un entrenamiento decía, es que Pedro García no terminaba el entrenamiento hasta que no ganara el equipo local. Y dice que en alguna ocasión te tuvo que decir a ti, cabrón, ya déjense meter un gol, por favor, que no vamos a terminar nunca. Así era, así hay varios entrenadores, así hay. Y evidentemente, pues eso les generaba un nivel de exigencia, pues mucho mejor, pues, ¿no? Sí, cómo no, fue un gran grupo en donde también teníamos, en su momento no me, no me tocó ser, sí me tocó ser titular, te digo, 18 partidos, casi, 19, perdón, la mitad de, de la temporada, este, pero bien, quien entrara, le salían bien las cosas, quien entrara, teníamos un gran equipo y grandes jugadores que si por ahí fallaba uno, inclusive dos, pues los demás, los demás jugadores con esa gran capacidad de individualismo en su momento también, así como colectivo, pues te absorbía ese error que a lo mejor a veces hasta terminaba en gol, porque terminábamos siempre ganando por más de uno o dos goles, ¿no? pero no, bien, ese grupo lo recuerdo muy bien, más bien ahí nos faltó, nos faltó entrenador para poder llegar a más alto, te lo digo así. Supongo, 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 no voy a entrar mucho en ese tema, Pedro, porque me gustaría que nos platicaras de esas historias tuyas con los árbitros, a alguien, me pasaban chismes, de que Bonifacio no era muy tu amigo, ¿verdad? No, 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 eso me lo topé en Tecomán, en la cancha del Celaya, que fue mi primer choque con él, estábamos jugando y Pompeyo también no había, estaba con nosotros acá en Santos y lo mandaron para allá, y también en Celaya estaba un compañero que estuvo en segunda división, Eligio... ¿Torres? No, Eligio Torres ese estuvo en primera, paraguayo, hubo otro, hubo otro que por ahí era centro delantero, o Ulises, no recuerdo cuál es, total este chocaron ahí, se hicieron de palabras en donde yo voy, corro y trato de separarlos, y llega, llega Bonifacio y le dijo, mira cabrón, los iba a amonestar a ellos, pero por metiche, tómala, me saca la amarilla, así, así, entonces ya dije, yo me voy a meter con este señor, y luego ya empatamos, logramos empatar, íbamos uno a uno, y ya estaba como que después de la mitad del segundo tiempo ya estaba, y hace una barrera, ya ves cómo era que corría y ponía las barreras, y luego se regresaba de espaldas, y luego yo le dije, sí señor, sí señor, sí señor, y corre conmigo, donde está el balón, los 9.15, corre conmigo, nomás quiero que me hagas una para mandarte la chingada, me dijo así, yo no le dije nada, bueno ya, transcurre el partido, no pasa más, el balón queda en el aire, pita el final, me toca agarrar el balón a mí, se lo entrego, le quiero dar la mano, le digo, bien señor, dice, anda, me estuviste hinchando la, de todo el partido, y quieres que te dé la mano, anda a chingar tu madre, híjole, le doy la espalda, y híjole, pues de ahí te imaginas. Esa fue la cuestión, esa fue la cuestión, y ya en primera división me lo topé acá, era un señor, pues, era un señor que, que muchos, tanto Hermosillo, tienen buenas cosas con él, platicá, se platicó en su momento, el mismo Chato Ortega lo conocía muy bien, eh, Bonnie, dice, sí, güey, dale una patada a ese cabrón, yo no voy a marcar nada, a mí no, conmigo fue todo lo contrario, en Chivas, por ahí este, me tocó meter el gol de, en el de Copa, íbamos ganando uno cero, y luego nos empataron, y luego, era el debut, creo, de Fernando Gil, un centro delantero, a pase de a Caballero, manda a Caballero al centro, y le dan una plancha cuando se entra, termina centrando, y Gil mete el gol, y luego termina marcándole Fauna a Caballero, o sea, un descarado, que él ya había dicho que su equipo era Chivas, ya lo había dicho a nivel nacional, se había enterado todo mundo, y después yo me le fui encima, y le dije de todo, él se quedó como que se aguantó, se aguantó, fue ahí me sacó amarilla nada más, termina el partido, yo me voy al túnel, inflan el túnel, este, me voy a meter, va y me alcanza, y me empieza a dar de pechazos, que atrás, que no sé qué, o sea, no, tú lo que quieres es que me expulse en un año, le digo, ahí nos vemos, así de esas, eh, así de esas. No me fue, no me fue bien con él, a muchos sí. ¿Hay, hay historia con, con, en esa temporada, el 93-94, en la aquella final, con, con Bonifacio, ¿recuerdas? Sí. No, no, sí, pero te digo, yo estuve en tribuna, nunca estuve en la cancha. Pero de él con el equipo también, es decir, tampoco era que Santos fuera santo de su devoción. No, 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 si hubiéramos jugado contra Chivas, olvídate. No, yo no recuerdo ningún aspecto que se fuera de las manos en contra de nosotros, salvo contra UDG, por ahí que estábamos yendo nosotros al descenso, y ahí, no recuerdo qué fue, pero le achacaron mucho esa situación de, este, de que creo que en su momento no logró empatar UDG, marcó una falta que no era, por ahí le achacaron algo. Después de ahí tuve alguna cuestión de cuando se me sale el zapato y él lo agarra, y se ve a nivel nacional de que le hace así al zapato, yo nomás, inclusive se lo da y se lo arrebato, no le dije nada, ni me reí, o sea, ya la tenía marcada con él. Pero no, fuera de ahí, yo creo que en su momento, buen árbitro, la verdad, con un gran derroche físico, como ya no se ven, me gustaba ese, esos árbitros de esas características. Sí, a lo mejor tú ponías el balón y no lo muevas, no lo muevas, porque no había campos tan, menos el del corona en aquel momento, yo la acomodas, es más, te la ponía en el pozo, de ahí, pégale, si no le pegas de ahí, te voy, la acomodas, te voy a amonestar. Así te decía, pero no. Muy diferente, ¿no? Qué diferencia de arbitraje a los actuales, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, ya no va a haberlos, no va a haberlos. No, 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 seguramente. Oye, y para cerrar este, este tema de los, de los árbitros, ¿alguno de ellos te prestó un silbato? O, o, o platícanos tus historias de estas veces que tú eras el que hacías el sonido de silbato, claro, ni confundías a tus compañeros. Fíjate que, sí, se me dio cuando, pues se me dieron muchas cosas, porque estábamos nosotros en cuestiones de, de descenso, y había, no teníamos un rival tan capaz, no éramos tan capaces, digamos, hombre por hombre, nos visitaba Tigres, nos visitaba Monterrey, y había que sacar el resultado como fuera. Y sí, me fui armando de algunas mañas, como pellizcos, como inclusive de hacer teatro, ¿no? Te digo porque pellizcabas, y ahí viene el golpe, y él viene, y me tiraban el golpe, me sacaba, y me dejaba caer, llegó, y me acuerdo que uno de Tigres lo expulsó, y dije, híjole, ya está. Con Luis García también, recordarás ese penal que nos mete, donde yo le dije, lo vas a fallar, le metí un pellizquito, se voltea, se burla, y el árbitro lo expulsa. Son cosas que no, no, no veía el árbitro, son cosas que, que, pero créeme lo que siempre lo usaba con jugadores, como el Fantasma Figueroa, como el mismo Pedro Duana, o que después cayó aquí, le dije, ay, cabrón. Con vino de compañero. Ya estás aquí, cabrón, no, tranquilo, le digo, no, te acuerdas de aquella que me dijiste, con Hermosillo. Abrúchate las cintas, compadre, pero de la máscara, híjole, y nos iban ganando 2-0, creo. Entonces, no, pero yo broma aquí, yo broma aquí, nada más. Qué bueno haberlos tenido de compañeros. ¿Quién fue, quién fue aquel, aquel jugador que cuando se retiró, algo dijo que, que le preguntaron, ¿qué vas a extrañar del fútbol? Pues un montón de cosas, y luego le preguntaron, ¿y qué no vas a extrañar del fútbol a Pedro Muñoz, cabrón? Otro más, otro más que dice. Ya que me hablabas de los silbatos, no me jacto de eso, ni que me da orgullo, pero sí empecé a silbar. Recuerdo una jugada cuando vino el León, íbamos un tiro de esquina, y se escapa por la banda uno de León, y luego yo pito, y se para, y va a agarrar la bola, y quedó al lado de sus compañeros, no, sigue, y siguió, pero después de ser, a ver, podría haber sido un mano a mano con el portero, no, pues ya regresamos como. Regresaron todos a pararse bien atrás. El mismo Sague, después, antes de terminar el primer tiempo, está por empujar un balón que le va, corre así toda la línea, y vuelvo a pitar, y como que se destanteó, se barra y ya no le alcanza a tocar, eh, pitó, 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 este pitó, no, ya, 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 pitó el final del, del primer tiempo, ya, no, vámonos. Donde sí me fue mal fue en Morelia. Con Adrián Martínez, cabrón. Sí, Adrián le pitaba en cada interescuadra, hasta te imaginas. Y Adrián, recuerdo bien que estaba Iván Valenciano, y estaba de delantero el fantasma Figueroa, odioso, hablador. Pero bueno, agarra la bola, no, se va solo este, y va, y vuelvo a pitar, y la deja, y le llega la, él deja, abandona el balón, y Adrián agarra el balón, entonces yo me, me abro para darle una opción de, de pase. De salida. Y cuando volteo, que la suelta, la suelta, y le empiezo a gritar, agárrala, y en eso le dice el fantasma, empújala, le dice a Valenciano, empújala, y le empuja así con la punta, y el árbitro pitagón. Y le dice, ay, que, ay, que pasa, le digo, no, güey. Ay, Adrián, no. Fíjate que hubo en esta temporada que hizo unos errores, inclusive para los libertadores. Ajá. Después de ahí, aprendió de eso, aprendió, eh, porque si iba que volaba para que lo sacaran, y después se hizo un gran portero. Sí, por supuesto. Hacía todo eso. Pero fueron cositas ahí, después el gallo Jauregui iba, cada mes hacía una junta con la federación de capitanes y entrenadores, y dijeron, ya detectamos en tu equipo, tienen un árbitro, ya lo detectamos. Llegó y me dijo, dijo, Muñoz, usted pita los partidos, y le digo, sí, profe. Siga pitando, porque no saben quién es, usted siga pitando. No saben. No saben quién es, nomás saben que hay alguien que pita, pero no saben quién es. Oye, Pedro, hablando ahorita de delanteros, rivales, pues, contra ellos te tocaba jugar. ¿Quién fue el más complicado para Tica? Fíjate que siempre lo comento, alguien así no, a mí me fue bien con Cardoso. Cada que jugaba allá, me iba bien, porque él era fuerte. Él, sus mañas, ya me las sabía. Te chocaba antes de buscar el pase y luego aparecía regularmente ya en la pantalla de televisión solo, pues, ¿por qué? Pues, que te chocaba. Este, Cuauhtémoc me fue muy bien. Con los que sí nos iba, y al mismo Paco de Anda, un Luis García, un Luis Hernández, un Jorge Comas, un Ratón Zárate, un Ratón Zárate en donde una vez estábamos jugando en el Azteca, íbamos ganando 1-0 a Necaxa, y el Ratón no lo podíamos agarrar, y le dice a Lupe, agárralo personal, le dice Alfredo Tena. Le digo, yo, profe, yo lo agarro. Órale, pues, Muñoz, agárralo. Pues, yo me las ingenié, entonces dije, bueno, este cabrón está andando, no lo buscan por arriba, siempre por abajo. Digo, Paco, Paco, me le voy a parar adelante, güey, y voy a tratar de leer la intención del que toca el balón y los movimientos que haga el Ratón. No, pues, le logramos quitar muchos balones a raíz de eso, lo hicimos, digamos, ahí, sándwich. Sándwich. Digo, si te pasan el balón arriba, tú vas con él y yo me paso atrás. Fue una de las maneras y después lo volvimos a hacer. Fue una de las maneras de quitarles el balón. Pero no se diga, también en el juego aéreo, que regularmente era una moneda al aire, dígámoslo así. Vas con pelades y te juega, te busca el juego aéreo. Cuando ganas una, ganas dos, ya vas a ganarle todas. Pero si te gana una, si te gana dos, así como Hermosillo, François Moambillic, cuando te ganaban un par, había que hacer otras cosas ya. Había que chocarlos de lado, había que parárseles enfrente, porque ya al ganarle un, ya te ganó una, ya te ganó otra. Dije, no, ya empiezas a jugar de otra manera. Y le buscas, pero con los rapiditos, ese Luis García que se botaba, tratabas de... Se giraba muy rápido. Exacto, se giraba y buscaba la segunda jugada a tus espaldas. Entonces, le dabas margen, te agarraba el balón y te venía de frente. Entonces, ay, cabrón, pues no por nada jugó en España. Claro. Sí, esos eran los complicados, los de baja estatura. Pablo Hernán Gómez, que en paz descanso. Claro, por supuesto, de Pachuca. Sí, 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 cómo no. Oye, pero tu fuerte sí, evidentemente, entre muchas otras cualidades, evidentemente el juego aéreo era uno de tus distintivos. Y hubiese esa polémica, ¿no? A Jared lo tuviste más bien de compañero casi siempre, pero para ti, ¿quién sería el mejor rematador de cabeza? En ese entonces y de esas épocas, definitivamente Jared. Por supuesto, lo tuve de rival, nos hizo un gol en el Jalisco, que de hecho todas se lo reclamo, porque vamos en el área y él se recarga en mí y mete gol. Y fui y le reclamé. Llegó aquí, cuando lo veo le dije, era faun. Vas a ver, era faun. Pues mira, si no fue fuera de lugar el del 96, cada uno tampoco eso. Ligeramente adelantado. Pero no, sí, sí, este grande delantero, pues Fanasua Manjibillí, con un... Un resorte. Ya verá la foto esa impactante que hace contra Argentina en el Mundial. Y jugando Camerún, claro, en la inauguración mundial. No, el tipo saltaba enormemente. Sí, 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 tenía un resorte tremendo. Entre ellos y quién más, el búfalo poblete, ese era de fuerza. Fortalísimo. Ese sí, ese sí. Una vez chocamos los dos, ahí quedamos los dos trabados ahí en medio, ni para allá ni para acá. Era muy fuerte ese también. Oye, Pedro, me gustaría que pasáramos al tema justamente del campeonato del del 96. La verdad que fue un enorme grupo el que formamos, tal vez no los mejores jugadores que hubo en el 93, por ahí el 94, de gran capacidad, de selecciones nacionales, pero sí de un de un gran apoyo y unión de grupo que nos llevó a grandes cosas. Yo digo que fue lo más cercano a una maquinita, el hecho de ir y pararte en Monterrey y jugar igual. Este, situaciones de de pláticas de de para partido, de decirte y de decirte, como buen hijo, estos cabrones, ¿los apretamos o los esperamos? Por lo regular. Vamos a apretarlos, pero fíjole pues, cabrones, vamos a apretarlos, pero que nadie se vaya a cagar, eh, y vamos a darle para adelante y no sé, vamos a buscar el resultado de un principio, órale, pa, olvídate entonces congeniaba con eso, debo decirte, eh, a veces nos lo preguntaba, llevamos todos, y se le ha hecho, vamos a apretar, es buena idea, pero hoy no vamos a apretar, vamos a esperar a los tres cuartos y que no sé qué, o sea, siempre la decidía, ¿no? Nos trataba de dar la confianza para para que nosotros tratáramos de de este, llevar en la cuestión táctica, por lo menos hacia dónde llevar el grupo, dónde tenerlo en bloque, era una maquinita, te digo, era un bloque que te trabajaba en medio, que te trabajaba apretando o te trabajaba literalmente bien paradito atrás y contragolpeando. Que era orden, era orden y disciplina. Y pocos goles. Esencialmente, ¿no? Nos llevó todo a un orden fantástico en donde con los jugadores que teníamos y claves, este, inclusive en banca, que por ahí no le tocó tanto, yo recuerdo a Guamudú García cuando llegó, gran jugador, gran jugador que llegó y no le tocó estar tanto en la liguilla porque se lesionó, también en su momento, la lesión y la enfermedad de Jorge Rodríguez, que hubo algunas carencias en, ya no en alineación firme de lo que veníamos haciendo en temporada, pero entró un lupe rubio de lateral, este, teníamos ahí por la banda izquierda lateral, la Wagner de Sousa, la extensión que sacaba para barrerse. Pero, además, las piernas de tres metros. Sí, sí, sí. Pero tenías dos laterales, con Jorge Rodríguez y con Wagner de Sousa, que volaban, pues, o sea, eran muy ofensivos, tenían. Claro, claro, claro. Paco Gabriel era joven, pero Paco Gabriel tenía un oficio muy importante en la defensa, pues, junto contigo me imagino que hicieron ahí una muy buena mancuerna, y hace rato mencionabas a Miguel España, porque yo creo que ese escudo ahí, es decir, ese triángulo entre ustedes tres, era realmente la estructura defensiva, más allá, insisto, de los volantes, sino lo que hacían Miguel, Paco Gabriel y tú, yo creo que ahí estaba el equilibrio defensivo del equipo, ¿cierto? No, y no se diga la portería, José Miguel muy capaz, no muy volador, pero sí, de mucho recorrido de portería, lo mejor que tenía era en la chique, en el mano a mano, este, tuvimos un Nicolás Ramírez en su punto clave, que a la falta de Guamadurú García, pues, nos dio, inclusive en defensiva, también apoyo y dinámica, no se diga el ruso, Adomaitis, nuestros laterales, como decías, pues, Jorge Rodríguez fue delantero, a mí me tocó marcarlo delantero cuando venía Toluca, cuando jugamos contra Toluca, era un extremo fantástico, de gran velocidad, pero después hizo, no menos, un lateral enorme, donde fue, donde fue evolucionando, ya esos sistemas de laterales, inclusive, que terminaban atacando, lo mejor que tenía era cómo definía la jugada, que la terminaba bien siempre, o recorría y buscaba los nueves, o te terminaba haciendo un buen centro, así como un buen recorrido de regreso, ¿no? Oye, y es fácil jugar con un tipo como Benjamín, cuando tienes a un Benjamín Galindo en la cancha. La verdad que, que, este, la verdad que en su momento, un jugador con esa capacidad, esa calidad, hay que entregarle el balón, tú lo ves, como decían los entrenadores, entreguenle el balón al que sabe, y uno de ellos era Benjamín, uno de ellos era Benjamín, así como en su momento fue Ramón Ramírez, así como en su momento llevó el turco, el turco Apuz, y no, olvídate, pues ya estando aquí en la Domaitis también, y el pase de referencia que teníamos, como lo decía también Maturano, el pase al banderín, si no tienen una jugada de salida, pero teníamos ya un gran referencia en punta que buscaba si ganaba todo, o te aguantaba el balón, o la peinaba para el compañero en la rapidez del mismo, de caballero, como fue Jared Borghetti, entonces. Oye, yo recuerdo y le decía el otro día al ruso que yo estuve, curiosamente, pues los días que ustedes estuvieron concentrados previos a la final, en el rincón del Montero, yo ahí estuve hospedado justamente, y me tocó verlos entrenar, y me acordó perfectamente tus travesuras de Chavita Mariscal y compañía, sobre todo con Cristian Montesinos, que era un serito, y me acuerdo que ustedes jugaban el obligado y le tiraban el balón al pecho, tres, le tiraban el balón al pecho y le decían, uno, no, pues no, nunca y siempre terminaban dándole de patadas y cosiéndolo a pellizcos, etcétera, pero yo me acuerdo de eso simplemente como un gran ambiente, ahí se notaba y se respiraba una confianza tremenda, pues, ¿no? Y digo, particularmente de Montesinos, recordando un poco esas de tus travesuras, y que también, pues, fue un jugador que sumó bastante, pues, viniendo del campo. Sí, qué potencia tenía para patear a gol. Y, no, sí, todo eso nos hizo, el meterte a las mesas, en las concentraciones, el asustáculo. A ver, platícanos, platícanos eso en primera voz, porque todo mundo me ha platicado esa de tica, o que te escondías abajo de los manteles, en las mesas. ¿Qué hacías, cabrón? ¿Y cómo, cómo, cómo seleccionabas a tu víctima? No, casi siempre era la ferenia, casi siempre. O le mojaba la silla, regresaba y se sentaba, ay, pinche perro. Él siempre llegaba tarde a los, a los, a los entrenamientos, o justo a la hora. Es más, un día, unas semanas, él tenía un remolque, este, y se quedaba con su familia a dormir en Santa Rita. Y aún así llegaba tarde al vestidor del cabrón. Ya le tenía su vasito de agua arriba de una madera, en donde apenas le golpeaba la pared y se caía el vaso de agua con él. Lo tenía aquí de frente, un día llegó tarde y venía enredando las vendas. Le digo, te ayudo, compañero, órale. Y le, y le estoy, y justo a la mitad que le hago dos nodos a la venda. Y así termino de enredarla, ya cuando se la está poniendo en el tobillo, ya nomás me volteé a ver, ay, cabrón. Tanta amabilidad, cabrón. Cosas así, pues no se digan las concentraciones. Me metía en las mesas y este, a todo el mundo se las hacía, aunque fueran en algunas mesas de directivos, no a los directivos, pero sí a los mismos jugadores. Me decían, órale, aviéntate, ándale. Me abrieron la canchita, ya me metía. Y bueno, yo para asegurar el susto, pues terminaba hasta agarrándole los huevos a los cabrones. Les pellizcaban los huevos. ¡Ay, que entonces me hacían un gran salto! Y que si no se asusta, por lo menos que, 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 ¿verdad? Que se te pellizcó de huevos ahí. Perdón la palabra, pero así era. Oye, ¿todavía te sale, todavía te sale ladrido o no? ¿De qué? De. De perro. Para ladrar. Ah, claro, 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 cómo no, ahora lo primero. Un día sí me la armaron. Lupe me dijo, órale. Y se pusieron todos de acuerdo. Que ahí siempre llevaban agua de naranja o limonada, ¿no? Que se abren todos y me empiezan a tirar vasos de agua de naranjada y todo. Hijo de la chingada. Después de ahí ya uno me empezó a leer. ¿La organizó tu compadre, Lupe, o qué? Sí, sí, sí. Lupe, no, la verdad que se me ocurría, como te digo, hubo tantos jugadores que por ahí, y era, precisamente por eso que tú dices, que la, mis facciones de cara eran muy grotescos. Yo quería darles, inclusive aprendí a contar chistes. Tenía un compadre, tengo un compadre que contaba muy buenos chistes y muy inocentes algunos. Y tenía un reloj yo que me los anotaba ahí, como computadora. Y que quise cambiar ese semblante de mí, como que no me vieran tan enojado. Estás enojado. Le digo, no, yo por dentro soy bien feliz. Ahora me paro con los chavos y les digo, mi cara no es lo que yo traigo por dentro. Yo por dentro soy bien feliz, carajo. O sea, si es que vamos a darle y te ven pícaro y se me fue dando y se me quitó lo callado porque era muy, muy callado. Oye, el otro día, el otro día, Piti, en otra plática aquí con el Piti Altamirano, me dijo que hasta blanco te pusiste, cabrón. Aquella vez que le tiraste un balón a mi gran amigo Luis Bretado en el Estadio Corona Viejo, cabrón. Platícanos esa, güey. Fíjate que no, esa no me enorgullezco para nada. Ya lo sé, cabrón. La verdad que hubo un momento en donde, sí, tiré, estábamos en el Corona y estábamos nosotros en el área cercana al túnel de nuestro vestidor, pero estábamos del otro lado, del área chica, del punta, y le digo, a ver, ¿qué onda? Este, este va para, para Jera, el del... Jero Olvera. Sí, Jero Olvera. Digo, no, mejor a Luis Bretado. Y estaba cerca de ahí y le tiré. Y sí, le tiré en la cabeza, pero estamos hablando de una distancia de 35 metros, cabrón. Y sí, la verdad es que, para consecuencia, y te digo, muy arrepentido de esa situación. No lo había hecho nunca, siempre lo he hecho a un bote o algo, a la ventana de un, que ahorita te platico eso también, a la ventana de la camioneta donde recogían en Santa Rita la, el pasto ya cortado, le atiné y se avienta en mis brazos este, mariscal, que me pedía el cuatro, se avienta en los brazos el mariscal y, no mames, Ferre, que no sé qué, y justo ahí malamente le atiné a Bretado, que para eso, él estaba cerca de las escaleras y cayó un poco y, y este, sí, se tuvo una lesión ahí un poquito en la espalda. Todavía le duele al cabrón, güey. Pero bien, dice, eso dice el cabrón. No, sí fui abajo y la verdad le pedí disculpas, le dije lo que pasó, así como no le dije que fue un, no fue un accidente, la verdad. Y bueno, de ahí se vinieron otras consecuencias, creo, que me afectaron a mí, me afectaron a mí en, en Santos y de ahí se tomaron algunas, creo yo ahora, medidas que se aprovecharon algunas personas de esa cuestión para, para desligarme del equipo. Fíjate, ¿a poco tuvo que ver eso? Sí, porque en algún momento ustedes como reporteros me lo preguntaron y yo no supe responder. Oye, si es cierto que a raíz de que golpeaste a Bretado, tú, tuvo que ver tu salida, le digo, no, la verdad desconozco eso, jamás se mencionó así, pero si lo mencionaron ellos es porque alguien, algo, alguien directivo lo dijo, pero seguramente que empezó por el cuerpo técnico ahí la cuestión, y mira, y entra muy fuerte y estiló otro y bueno. Pero son cosas que ya pasaron y no me arrepiento de cuestiones después que vinieron bien en mi carrera como en ascenso que tuve y tengo grandes amigos sin agraviar. Dice, grandes amigos, grandes amistades, tomé otro rol, tomé otro rol de llegar a ser un jugador titular siempre, llegué a tomar mi rol de, 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 de apoyo al cuerpo técnico, ser totalmente leal, como siempre lo fui, y ser totalmente un jugador de apoyo para mi compañero que estaba realizando un esfuerzo ahí en cancha y tratando de buscar, por supuesto, un lugar de cambio y también de inicio que también se me dio. Ahí, ahí te identificaste esa, esa, ese rol futuro para ti como director técnico? Sí, de hecho me invitó Alexander Guillemarais, aquel entrenador que en algún momento nos ganó contra Costa Rica, un profesor nacido en Brasil, pero nacionalizado costarricense, me invitó a trabajar con él en, en, con Dorado de Sinaloa. Su momento pues requería un papel y bueno, de ahí se me fue dando porque a raíz de mi último partido que fue de despedida aquí en Santos con un estadio lleno, afortunadamente, con el apoyo de la directiva, con el apoyo de los dueños, del grupo modelo, todo eso. Claro, claro, claro. Fue a beneficio la mitad de, de todo lo que se capturó para unos niños con deficiencias, algunas deficiencias sin apoyo por algunas operaciones. De ahí ellos, este, me reclutan, yo pido oportunidad de trabajar con ellos, se me da, ellos mismos me pagan el, el curso de, que lo hice aquí mismo en La Laguna, aquí en Torreón. Y de ahí, pues mi título y sí, yo cuando empiezo de auxiliar por ahí en tercera división, el hecho de transmitir y saber transmitirle a los chavos toda tu capacidad como fuiste, tus, tus cuestiones en cuestión de entrenador ahora, tus cuestiones como jugador, lo que viviste, y el hecho de trabajo técnico, trabajo táctico, claro, se me fue dando. Se me dio una gran facilidad de, de llegarles a esos chavitos, de, de, la comunicación que, que, que tengo ahora todavía, se me da la facilidad de transmitirles más que nada seguridad, más allá que en su momento se puedan equivocar, hay cosas que te equivocas y se los aplaudes porque lo están haciendo con toda la intención. Claro. Y, y evidentemente, Pedro, en, me acuerdo de, de, de esa, de ese juego de despedida, eh, como bien dices, a beneficio, estadio lleno, es decir, creo que es de los pocos juegos, recuerdo a Benjamín, también se le hizo un partido de homenaje, de despedida cuando se, cuando se retira, el tuyo fue muy simbólico y, y no te fuiste de la cancha hasta que metiste gol. Y lo hiciste de tiro libre, Pedro. Ni en los entrenamientos, cabrón, platícanos. Fíjate que yo estuve entrenando con Santos, preparándome para ese partido. Claro. Llegué de, de Irapuato, ya me, otra vez me erradiqué aquí en Torrión, estuve pidiendo oportunidad de entrenar, de ponerme en forma, se me dio, ya se fue dando, fue muy buen preparado y le dio muy buena publicidad también, aparte, que era para unos niños especiales en donde. Claro. Pero, afortunadamente, se les pudo apoyar. Este, me quedaba con el Pony y el Pity a tirar. Y en específico, en esa jugada ahí falta, y yo me quedé atrás. Y el Pony levanta el balón y me dice, y me habla. ¡Venca! Y dice, órale, como lo dijimos, por encima de la barrera, ¿eh? Va. Y le tiro por la barrera. Le digo a mis compañeros, le digo que tengo algunas tomas, inclusive un video. Digo, bueno, algunas tomas de foto, en secuencia. Este, donde se ve la cara de mi compadre, el rifle de Vizcarra, el rupe rubio, de algunos más, brincando y saltando, además no poder para tapar el... Le digo, está bien, lo hicieron más bonito mi tiro libre. ¿Para qué brinca el canto? Me iba a los tiros de esquina y me marcaban como locos. Todo se dio, la verdad. Oye, pero en tu carrera, si yo no me equivoco, acumulaste 14 goles con Santos. No sé si tú tengas el dato. Yo tengo 14. Me ponen ahí 16. Yo creo que están sumando los de Copa. Probablemente. Yo tengo que fueron 5, 5 en Torreón. El resto de visita. Y de hecho, 4 le metiste al Toluca. Tu clientazo fue el Toluca. 3, 3, 3 les metiste allá en el Nemesio 10. Esa cancha fue la que mejor se me daba cuando a muchos no, no se les daba por el lago que tenía. Claro. Sí, me fue bien en marca con los rivales que tuve. Una Bundy me fue bien, me fue bien con Cardoso. Este, y en el juego aéreo, bien. Te voy a contar una anécdota donde el partido que meto dos goles, ya le he contado por ahí. Estamos en el vestidor para iniciar el partido. Ahí, con todo vendándose, don Richard dando el masaje, el doctor se me acerca y me dice delante del Matracón Luna, don Ricardo. Me dice, ahorita que meta un gol, viene y lo festeja con nosotros. Digo, ah, va, órale. Y luego no, pues gol de Toluca. Y luego gol de Toluca. Y para terminar el primer tiempo me encarrero una falta por la banda. Me encarrero, me ve gusto, me las entra y a primer palo abajo. Me agarro el balón y vámonos a iniciar. También el primer tiempo y me reclama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijimos, don Ricardo, vamos perdiendo 2-1. Me dice el doctor, no se preocupe. Ahorita que mete el segundo, viene y lo festeja. Le digo, ah, va. Entonces, como que me programaron, ¿no? Viene una jugada por ahí, estuvimos cerca del área de ellos. Las entra este Mariano Trujillo. Boazzo. Ah, Martín Mariano Boazzo. Martín Mariano, sí. Y luego la remata Johan, la mete el 2-2. Y luego Ovelar tira un tiro de... No, perdón. Tira un centro. La remata Ovelar. El balón queda ahí porque la rechaza el portero solo y le empujo entre jugadores de ellos a la red. Pues salgo corriendo a la banca, pero como la banca nos quedó del otro lado de nuestra media cancha, se lo festejamos ahí en frente de la banca de ellos. Y sale don Richard y lo caro y sale corriendo el doctor. Ganamos 3-2. Estaba dirigiéndonos en paz descanse el profe Castillo. Juan de Dios Castillo. Sí, me tocó meter dos goles ahí. Bonitas anécdotas y cómo me programaron estos señores. Grandes amigos también. Por supuesto, grandes personajes de la historia de Santos. Don Rich, el Doc Galván, hombre. Los dos. Oye, aquel gol, alguien me platicaba de aquel gol contra América en la temporada 93-94, que de repente se ven desde la banca y que don Pepe Bantolra en la banca a la hora que te ve, que te perfilas, para decir, no, 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 Pedro, y que la metes. Bien, Pedro, bien, Pedro, así se hace. Fíjate que ese fue contra Necaxa. Ah, fue contra Necaxa esa. Sí, el del América fue un partido que íbamos perdiendo 1-0. Creo que me habían marcado un penal a mí, íbamos perdiendo. Y luego el Turco Apudo pone el balón en medio campo y está Richard Zambrano y me dice, pásate para atrás, me hago para atrás un lugar y viene el centro y me pasa y lo remato a segundo palo. El gallo se quiso, se adelantó y lo lo clareé. Lo clareaste. Y ahí terminó el partido después de iniciar. Y este, ya después nos platicó el zurdo. Dijo, no, el zurdo, el zurdo, el zurdo, el zurdo era entrenador del América. Dijo, ya nos empataron. Dijo, antes de que tirara el centro del Turco, dijo, ahí nos empataron. Y empatamos. Ese gol que dices estaba lloviendo y íbamos perdiendo 1-0 contra Necaxa. Y a la altura de nuestra banca, yo adelanto el balón y estamos hablando de pasadita mitad de campo, como unos 15 metros o más. Y le voy a patear y todos gritan, no, y le pateo. Y Navarro le hace así, se le pasa por el medio de las piernas. Y, qué hule, no, qué no, le di. Terminamos 1-1. Oye, ¿hizo patito la pelota o qué? Sí, hizo patito, sí, un poco. Sí, me ayudó el agua. ¿Cuáles de los goles que más recuerdas? El del América, recuerdo mucho ese. Porque, pues, fue injusto la marca de Penal, inclusive en acción, ya después lo dieron y no debió haber sido. Y el empate fue justo y aparte fue un golazo. Recuerdo mi primer gol contra Morelia. De palomita me tiro y el jugador la rechaza dentro de la línea, el bandera marca gol y esos son los que recuerdo. Pedro, fuiste elegido por votación, por la gente, previo a la inauguración del Estadio Nuevo, para ser uno de los primeros cinco guerreros de honor. Eso no es tarea sencilla. Eso quiere decir que la gente te quiere, que la gente te recuerda y que hiciste una trayectoria suficiente para que la gente inmortalizara tu nombre y que tengas historia por contar a tus a tus hijos, a tus nietos y ellos más delante, a las próximas generaciones. ¿Qué te significa? ¿Cómo lo puedes digerir? Fíjate que hasta ahorita no hay gente que no me salude en la calle, que me agradezca. Siempre me lo he tepado. También de ustedes tuve siempre, siempre, siempre un gran apoyo, inclusive de aquel señor Gómez Junco. Siempre tuve un gran apoyo de todos ustedes y estoy agradecido con ello. En su momento, pues, y las votaciones, recuerdo que quedó el ruso Adomaitis primero, enseguida quedé yo y después ya vino Benjamín y todos los demás. Se eligieron a cinco y bien agradecido, la verdad. Hasta la fecha, hasta la fecha. Creo que va pasando el tiempo y en su momento, cuando uno fue jugador, ahora me reconocen demasiado, demasiadas cosas y me halagan y ya cada vez me topo menos gente porque está siendo grande y le dicen a sus hijos, tú no lo conociste, pero este jugador era tal y tal y tal y era así y este y lo otro y foto y no sé qué. No, bien agradecido con la vida, primero con Dios, con mis padres que nunca dejaron de apoyarme. Ahora mis hijos, pues, no, me apoyan en todo momento ya en mis roles de academia, en mis roles ahora dirigiendo un equipo de tercera división, mi esposa, que también nos hemos formado ahí y me ha ayudado a formar a mis hijos. Me ha formado ella misma en que yo fallaba y tenía mis errores. Agradezco por todo ello a Dios primero. Y aquí seguimos, aquí seguimos. Pedro, yo quiero terminar, pero justamente hacia ese tema que decías, ¿no? Hacia esas nuevas generaciones que a lo mejor no te vieron. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo fue el Pedro Muñoz que se ganó ese lugar para ser Guerrero de Honor? ¿Cómo fue ese jugador? ¿Cómo te describirías, Pedro? Fíjate que ahora se los menciono a los chavos que tengo enfrente, dirigiendo y cualquier equipo que me he topado. Que sigan sus sueños, como todos, les decimos a alguien que fue referente de alguna actividad o que logras algo. Pero se los digo, la cuestión yo tenía en su momento, y les digo de mi ejemplo de vida, yo tenía dos más capaces que yo, uno más capaz que yo delante de mí. Y yo nunca me detuve, yo siempre me fui de frente, mientras a mí no me dijeran que no. Entonces, este se hizo un lado, el del otro también, y el de frente, ahí te voy, compadre. Me fui de frente, tan de frente me fui que cuando tenía yo creo 100 partidos jugados, es cuando empiezo a revirar. Entonces, lo que yo les puedo decir es que nunca, en lo que hagan, nunca se detengan a ver qué están haciendo. Bueno, sigan con los pies en la tierra, sigan manteniendo, por supuesto, a raíz de sus ideales, todo lo que conlleva la buena, la buena, este, el buen ser humano que puedan ser, y eso los va a poner en un, en un, este, en una situación que ustedes buscan. Tal vez a lo mejor no en la que uno logró, que trata cada quien lograr su sueño, pero siempre los va a dejar en una muy buena opción, si no es que mejor, de la que estamos buscando. Qué, qué, qué padre escuchar de ti esto, digo, te conozco y me congratulo de tu amistad por el tiempo que, que, que pudimos, este, compartir, primero yo estando como prensa, después trabajando dentro del club y compartir juntos ahí tantas cosas, qué padre poder terminar esta plática con eso, con esa, con ese mensaje de tu parte, y bueno, pues el objetivo de esta plática, Pedro, y nuevamente, te agradezco mucho el, el tiempo, pues es ayudar a que podamos reconstruir la historia del equipo, que la gente que no la ha terminado de ver completa los, los tiempos anteriores, pues tengan la posibilidad de conocerlos a ustedes, de conocer la historia del equipo por medio, por medio de estas, de estas charlas. Así que, Pedro, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, y desearte lo mejor, que estoy seguro que podrás seguir creciendo en tu, en tu carrera, y siempre, pues muy, muy vinculado con, con los guerreros. Muchas gracias, Adrián, saludos y bendiciones para todos. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!